¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que muy bien sean bienvenidos a un nuevo tutorial aquí en su canal El Tío Tech, mi nombre es Diego Carnas y en este vídeo les voy a enseñar paso a paso cómo corregir formatos de tablas que te pueden volver loco en Word, seguramente en más de alguna ocasión se habrán topado con algún archivo de Word que tiene este tipo de tablas que están mal configuradas por ejemplo aquí tenemos una tabla que está por fuera de la hoja que no está muy bien configurada acá tenemos otra en la que ocurre lo contrario tenemos la tabla demasiado angosta y está ocupando demasiado espacio digamos cada celda por otra parte en esta otra hoja tenemos dos tablas que se están superponiendo y como pueden ver están mal configuradas y aquí tenemos una última tabla que también he querido añadir para poder para poder configurarla especialmente cuando tenemos tablas bastante largas y que muchas veces no alcancen en una sola hoja entonces todo esto lo vamos a ver en este vídeo vamos a ir paso a paso y no se preocupen que les voy a indicar qué es exactamente lo que tenemos que hacer para corregir estos formatos de tablas y así queden bien en nuestros documentos ok pero antes de empezar me gustaría invitarles a que vayan a la página el tío tech.com donde estamos ya poco a poco renovando y rediseñando un poco la página para que así sea más fácil acceder a todos los tutoriales a todo el contenido que tenemos en la página y en el canal como pueden ver aquí en la parte superior tenemos algunas etiquetas de consultas frecuentes que suelen hacer nuestros usuarios en nuestra página y que estoy seguro que es de interés para más de uno de ustedes además también pueden usar nuestro buscador para buscar por ejemplo descargar libros que tenemos bastantes en nuestra biblioteca y que ustedes también van a poder encontrar por acá de acuerdo y por supuesto accesos directos a nuestros cursos de excel word y power point profesionales de acuerdo les invito a que pasen por acá les den un vistazo a todos estos cursos y a la página en general ok entonces vamos a empezar con el tutorial y para eso me gustaría que descarguen este archivo que tiene los las tablas mal configuradas y cuyo link de descarga va a estar lo van a encontrar en el link de la descripción de acuerdo así que es importante que lo revisen entonces vamos a empezar y aquí vamos a empezar por la primera hoja y vamos a activar los formatos de párrafo estos formatos de párrafo los vamos a encontrar en la pestaña inicio en el menú de párrafo con este botón este simbolito de párrafo que se llama también mostrar todo le damos un clic ahí y vamos a empezar a ver algunas cositas un tanto raras en nuestro documento pero no se preocupen que estas son marcas de formatos más no va a formar parte del documento del aspecto visual del archivo ok entonces estas tablas como hemos estado viendo las que estén las que tenemos primero digamos que están más o menos bien configuradas no hay muchos problemas con estos más bien nos vamos a enfocar en estas otras tablitas que si efectivamente por ejemplo esta que sobresale de la página no es cierto entonces hay que corregir esto muchos cuando tratan de seleccionar una tabla tratan de hacer esto lo que hacen es venir a un párrafo inferior y arrastrar el mouse hacia arriba hasta un párrafo superior y esta no es la manera correcta de seleccionar una tabla sepan cuál es la manera correcta tenemos que situarnos en cualquier celda de esta tabla en cualquier elemento en cualquier palabra y luego nos vamos a la pestaña de disposición aquí nosotros en la parte izquierda vamos a encontrar la opción de seleccionar ok y luego vamos a hacer clic en seleccionar tabla y de esta manera ya tenemos seleccionada toda la tabla todos los elementos que incluyen esta tabla con total seguridad ok entonces lo siguiente que tenemos que hacer es venir acá aquí en la pestaña disposición a la opción de auto ajustar aquí nosotros tenemos que seleccionar alguna de estas tres opciones yo les recomiendo que vayan probando entre estas tres para ver cuál se adapta mejor al tamaño de su tabla y de su documento yo voy a probar con esta que usualmente es la que mejor funciona la de auto ajustar a la ventana y noten que ahora ya está muy bien centrada esta tablita algo que muchos también suelen hacer voy a hacer control z para volver a como estaba es venir acá a la parte inferior derecha de la tabla y tratar de centrar bien a esta tabla cosa que te puede dar buenos resultados en ocasiones pero no es la mejor forma de hacerlo porque esto puede ocasionar que hayan errores de formato especialmente al momento de compartirlo o de imprimirlo los márgenes que tenemos establecidos en nuestro documento pueden interferir con esta acción de querer de querer modificar el ancho o el tamaño de una tabla manualmente por eso les recomiendo siempre seleccionen una celda una palabra lo que sea dentro de la tabla vienen aquí la pestaña disposición seleccionar seleccionar tabla y luego vienen a auto ajustar y utilizan alguna de estas tres opciones ok le voy a dar a auto ajustar a la ventana y ya está ahora noten que no tenemos líneas divisorias ni nada por el estilo entonces podemos añadirlas de manera sutil utilizando esta opción de ver cuadrículas pero si queremos que tenga algún diseño en particular tenemos que venir aquí a donde dice diseño de tabla y desde aquí utilizar alguna de estas opciones para darle un diseño a nuestra tabla no es cierto lo voy a dejar ahí por el momento y vamos a continuar con la siguiente en este caso tenemos una tabla que abarca demasiado demasiado espacio está abarcando dos páginas como ustedes pueden observar y para corregirlo vamos a hacer lo mismo vamos a situarnos en cualquier parte de la tabla y luego venimos a disposición seleccionar seleccionar tabla y luego auto ajustar y auto ajustar a la ventana de acuerdo y noten que esto no ha corregido completamente el problema entonces lo que tenemos que hacer es fijarnos en el tamaño de la celda en este caso tenemos 2.3 centímetros de alto de la celda y si bien podemos corregirlo desde acá podemos poner por ejemplo que tenga un alto de un centímetro le doy a enter y como que si se va corrigiendo el problema no es cierto pero lo que les recomiendo es que vengan nuevamente aquí a la parte izquierda en la misma pestaña disposición pestaña izquierda propiedades y desde acá vamos a ir explorando algunas opciones tenemos la pestaña de tabla fila columna celda y texto alternativo para corregir estos tamaños de la celda nosotros irónicamente no tenemos que venir acá sino a fila y desde acá ir probando cuál configuración nos va a resultar mejor ok por ejemplo voy a desmarcar esta pestaña de especificar alto y le voy a dar a aceptar y de esta manera ustedes pueden ver cómo la tabla se adapta automáticamente al contenido de cada celda de acuerdo noten que si hubiera utilizado a esta opción de configurar el alto manualmente no habría tenido resultados tan exactos tan precisos en este caso lo que estaba mal era que esta cuadrícula esta casilla estaba marcada especificando un alto y eso usualmente no está bien de acuerdo lo desmarcamos y le damos a aceptar y ya tenemos corregida esta tabla ahora noten que tenemos una hoja en blanco y esto es porque no se están utilizando bien los saltos de página lo que muchos suelen hacer para pasar de página es hacer enter muchas veces ok hacemos enter 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 y si queremos agregar una página en blanco seguimos haciendo enter hasta que así tengamos más páginas y esta es una muy mala práctica no deben hacer eso noten que si yo activo aquí las opciones de párrafo al mostrar todo se van a mostrar todos estos saltos de párrafo en estas páginas todo esto que están viendo todos estos símbolos de calderón se llama así este símbolo el calderón todos estos son saltos de párrafo cada vez que nosotros presionamos enter aparece un nuevo salto de párrafo ok vamos a borrar todo esto y vamos a ver la manera correcta de ingresar un salto de de página aquí en el tío tec tenemos varios tutoriales de cómo eliminar una página en blanco de cómo añadir una página en blanco y en general cómo utilizar estas herramientas de word bastante básicas pero que extrañamente muy pocos conocen entonces de paso les recomiendo que vengan al tío tec y vengan a ver aquí el curso de word aquí de verdad todo está muy bien explicado y les recomiendo enteramente que vengan a revisar de acuerdo el tío tec puntocom slash word o simplemente googlean el tío tec curso de word completo ok muy bien entonces vamos a continuar y noten que aquí estos saltos de párrafo ya están interfiriendo con la configuración de nuestro de nuestro documento tenemos aquí saltos de párrafo a pesar de que acá está nuestra tablita y que debería ocupar este espacio en este caso tenemos una tabla superpuesta y que también tiene saltos de párrafo en estas líneas lo pueden ver aquí en la parte derecha y si esto también si esta tablita también le movemos hacia la izquierda los saltos de párrafo se van a mover hacia el lado derecho y esto está completamente mal entonces cómo vamos a corregir esto y no se preocupen puede que parezca un poquito complicado pero las herramientas son bastante simples y les voy a indicar paso a paso qué es lo que tenemos que hacer entonces nuevamente tenemos que seleccionar nuestra tabla y en los casos en los que tenemos tablas pues que tienen el tamaño correcto como es este caso vamos a poder seleccionar toda la tabla con este indicador de acá de las cuatro flechitas ok este indicador nos permite seleccionar toda la tabla y teniendo la seleccionada nos vamos a la pestaña disposición y aquí nuevamente nos vamos a la opción de propiedades de acuerdo ahora nos vamos aquí a la pestaña de tabla y vamos a seleccionar aquí la opción de ninguno el ajuste de texto no quiero ninguno y también vamos a utilizar la opción de ajustar al centro ok la alineación al centro de esta manera si le damos a aceptar noten que los saltos de párrafo no han desaparecido sino que se han movido ya no están interfiriendo con nuestra tabla noten que ya se han movido hacia abajo de la tabla todos estos saltos de párrafo ya no forman parte del espacio que le debería corresponder que le debió corresponder a esta tablita ok entonces ahora vamos a seleccionar todos estos saltos de párrafo que están mal puestos y los vamos a eliminar y vamos a hacer lo mismo con esta otra tablita en algunas ocasiones este indicador este controlador que nos permite seleccionar toda la tabla a veces no se puede seleccionar a veces está tan perdido entre varias tablas que están tan desordenadas y que puede hacer que sea imposible seleccionar este indicador entonces para eso ya les enseñe cómo podemos hacerlo simplemente seleccionamos cualquier parte de la tabla cualquier celda cualquier elemento nos vamos a disposición seleccionar seleccionar tabla y ya está ok y luego para corregir esto nos vamos aquí otra vez a propiedades tabla vamos aquí a darle al ajuste del texto en ninguno y ya esto es bastante opcional si quieren ponerle a la izquierda al centro o a la derecha le voy a poner al centro y le voy a dar a aceptar de acuerdo y listo ya tenemos aquí nuestra tabla que está correctamente ubicada y ya podemos eliminar alguno de estos saltos de párrafo y bueno vamos a ver que aquí tenemos estas dos tablas que están bien que están en su propia página pero acá está ya como que se está cortando entonces no vamos a hacer esto no vamos a añadir más saltos de párrafo porque si movemos algo un poco más arriba de este de esta tabla toda la tabla se va a ir para arriba y todo se va a desconfigurar entonces vamos a borrar esto vamos a ir borrando los párrafos y aquí lo que vamos a hacer es ir a la pestaña insertar y luego seleccionamos aquí la opción de salto de página ok noten que como tenemos activado la opción de formatos de párrafo de mostrar todo tenemos aquí el texto que dice salto de página sin embargo esto no se va a imprimir esto no está en el documento no lo vamos a ver si desactivamos esta opción vamos a ver que va a desaparecer ok todavía lo podemos seleccionar noten que está aquí podemos seleccionar de hecho aquí está y si marcamos otra vez los partidos los formatos de párrafos noten que hemos seleccionado justamente eso el salto de página si lo borramos si lo borramos incluso sin tener habilitado esto lo seleccionamos y lo borramos se va a borrar el salto de página ok está ahí pero no es visible a menos que tengamos esto activado vamos a insertar otra vez el salto de página y listo ya tenemos aquí correctamente nuestras tablas por último vamos a ver esta esta tablita que he añadido al final porque en ocasiones vamos a tener tablas bastante largas con bastantes columnas y que no van a encajar muy bien en el ancho de una página como ésta entonces lo que vamos a hacer es acá ya no poner un salto de página sino un salto de sección y para eso nos vamos a la pestaña de disposición y aquí vamos a encontrar en el menú configurar página la opción de saltos aquí vamos a dar un clic en donde dice salto de sección ok y noten que como tenemos activado nuevamente la opción del formato de párrafo se puede leer el salto de sección entonces aquí en esta otra página vamos a poner otro salto de sección para tener a esta tabla en una sección independiente de acuerdo vamos otra vez a disposición nos situamos justo abajo de la tabla disposición saltos página siguiente ok y listo ya tenemos nuestra tabla que está en su propia sección está independiente de las demás hojas y ahora lo que vamos a hacer es cambiarle la orientación nos vamos a ubicar ya sea en alguna parte dentro de la tabla y venimos aquí donde dice orientación en la misma pestaña disposición y le vamos a poner en horizontal de acuerdo y noten que las demás páginas todavía están en formato vertical tanto arriba como abajo justamente porque hemos utilizado la opción de saltos de sección si no hubiéramos utilizado estas opciones todas las páginas se habrían volteado todas las páginas ahora estaría en formato horizontal y por supuesto que eso no es lo que queremos entonces por último lo que vamos a hacer es seleccionar a nuestra tablita vamos a la pestaña disposición y vamos a darle a auto ajusta y auto ajustar a la ventana y listo ya tenemos a nuestra tablita bien centrada y por supuesto con más espacio para más columnas sin que eso afecte de sobremanera el diseño de nuestra de nuestro documento ok muy bien entonces eso ha sido todo por esta clase espero les haya gustado y ahora ya sepan cómo corregir estos formatos de tablas que muchas veces cuando no sabemos cómo corregirlos son capaces de volvernos locos e incluso hacer documentos desde cero otra vez y como estas tablas a veces no son fáciles de realizar lo que hacemos es copiar y pegar desde algún otro programa desde excel o desde otro archivo de word y pues en este copiar y pegar también se están copiando los formatos y desde ahí ya estamos partiendo mal de acuerdo muy bien por mí eso ha sido todo entonces nos vemos en otro tutorial aquí en su canal el tío tech no olviden suscribirse que ya estamos muy cerca del millón de suscriptores y también pasar por la página el tío tech donde van a aprender muchísimo de acuerdo muy bien entonces hasta pronto